Estamos viviendo en un tiempo queático, queático, un problemático, un tiempo dificilísimo. ¿Y qué es lo que está pasando? Muchas personas no tienen trabajo, muchas personas tienen miedo, muchas personas no saben hacer, muchas personas están perdiendo su negocio, muchas personas están, están, están que no saben qué hacer con su vida ahora mismo. Están sufriendo. Eso es lo que quiero hablar en el día de hoy. Porque con tantas cosas que están pasando, ¿qué es lo que está sucediendo? Que todo el mundo está buscando una garantía. Sí. Yo estoy recibiendo mensajes en mi Instagram de personas que necesitan que yo les ayude, porque yo soy coach de vida motivadora, todo eso. Entonces, que les ayude a entender qué es lo que está pasando. Ya no pueden cumplir sus metas, ya no pueden cumplir sus sueños, ya no pueden, ya no pueden, ya no pueden. Y si pones atención a lo que yo acabo de decir, puedes notar qué dije, ya no pueden. Eso es lo que me dicen. Pero sí pueden. La diferencia es que ahora, con todo lo que están pasando, con la enfermedad, y con las protestas, y con las destrucciones, no solamente en los Estados Unidos, esto es algo mundial, mundial. Le está pasando por todo el mundo, porque ¿qué es lo que está pasando? Tenemos miedo a que perdimos control. Ya la gente no se siente que tiene control de su vida, control de sus finanzas, control de sus emociones, control de su espiritualidad. Ya no hay control. ¿Y qué pasa? Que cuando uno piensa que no tiene control, no se siente seguro. Repito, cuando uno piensa que no tiene control, no se siente seguro. No hay seguridad en uno mismo, en uno mismo. No hay. Entonces, eso es lo que quiero hablarle a ustedes en el día de hoy. Nosotros tenemos una responsabilidad seria de separar quién somos a lo que tenemos, a lo que hacemos. Repito, nosotros tenemos la responsabilidad de separar lo que somos a lo que hacemos, o lo que tenemos. Muchas personas, ¿qué es lo que pasa? Están conectando su cuenta bancaria con lo que son. Están conectando su cuenta, su trabajo con lo que son. Están conectando su profesión con lo que son. Y que esto está causando emociones destructivas, depresión, enojo, ira, rencor, debilidades mentales. Está causando de toda clase de cosas. Que no está ayudando a que la cuenta bancaria suba, sino que baje porque al hospital van a quedar, más dinero en comida van a gastar y más inversiones no pensadas van a implementar. Y por eso es que yo le quiero decir a ustedes en el día de hoy, no hay nada malo en tener miedo. El mal está en entregarte ese miedo. Tenemos que vencer nuestro miedo. Y la única manera que vamos a vencer el miedo va a ser enfrentándolo, luchando contra el miedo. Ahora mismo la gente tiene miedo de tomar acción porque ¿qué pasa? Quieren garantía, quieren seguridad seguridad de lo que está pasando. El gobierno no te puede dar seguridad. Tu trabajo no te puede dar seguridad. Nadie te puede dar seguridad de nada de lo que está pasando a tu alrededor. Pero lo que necesitas hacer para que puedas tener, seguir adelante, moverte, levantarte de la caída de la caída que tienes, va a hacer cambiar tu mentalidad. Tienes que entender que ahora mismo tu mecanismo te está tratando de proteger de tus miedos, del caos que está sucediendo ahora mismo. Tu mecanismo. Entonces ¿qué está haciendo? Te está haciendo sentir depresión, te está haciendo enojarte con los demás, te está haciendo sentir que ya no hay salida de todo esto. Pero sí hay. Mamita, papito, sí hay. Y ahora mismo no voy a empezar, no voy a hablar cosas bíblicas porque eso es lo que por lo normal yo hago. Ahora mismo quiero que te enfoques en que tenés que separar quién eres de lo que haces o lo que tienes. Una cosa es que la economía está frágil, la bolsa de valor está cayendo, el mundo entero se está enlodando y se está envolviendo. Pero si tu mentalidad no es saludable, vas a seguir cayendo, cayendo, cayendo en un hoyo profundo y te vas a hundir y vas a hundir a todas las personas que tienes contigo. Para que nosotros salgamos de esto y triunfemos, vamos a tener que cambiar nuestra mentalidad. El racismo continuará, eso sí. Las protestas tal vez continúen. Esto de la enfermedad esa tal vez continúen. Y no voy a meterme en esa conversación. Pero lo que sí quiero que tenga claro es que necesitamos no enfocarnos en evitar el dolor. Porque si seguimos tratando de evitar el dolor, vamos a tener más dolor. Y esa acumulación de dolores va a causar sufrimiento. Porque el sufrimiento es una opción. El dolor es una decisión. ¿Por qué digo eso? Cuando ahora mismo yo tengo problemas con la rodilla. Yo tengo problemas de espalda. Yo tengo problemas de dolores de cabeza. Y una de las cosas que yo he pensado es que si hago ejercicio me va a doler más. Si me muevo así me va a doler la espalda. Si leo mucho me duele la cabeza. Si hago más videos me tengo dolor de cabeza. Si me canso... ¿Y qué pasa? Simplemente de pensar en no hacer las cosas porque me van a causar dolor, he estado sufriendo. He estado sufriendo de pensar en que si hago las cosas que tengo que hacer voy a tener dolor. Eso es lo mismo que nosotros hacemos en esta vida. Si hago esto me va a pasar esto y tal vez no me va a suceder. Si hago esto hay que tengo miedo, hay que no sé qué. Hagan lo que hagas, algún dolorcito vas a sentir. Es parte del ejercicio. Yo veía a mi hijo cuando él hacía fútbol, hacía ejercicio. Pa, 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 pa. Y el tremendo ejercicio que hacía que sudaba. Y a veces teníamos que ponerle tape. No sé, tape. Creo que se llama en español tape también. Pero teníamos que ponerle en los pies para que siguiera corriendo en sus competencias. Nosotros estamos corriendo y ahora mismo unos de nosotros pausamos, otros cayeron. Pero tenemos que levantarnos y seguir corriendo. Y tenemos que poner los tape. Tenemos que tomar medicina. Para el dolor. Entonces lo hacemos. Pero tenemos que continuar. No podemos permitir que caigamos y que nos hundamos en sufrimiento. El sufrimiento te va a destruir. El sufrimiento te va a decir, mira todo lo que he logrado. Y mira todo lo que logré y ya se fue. Todo lo que los planes que yo tenía me iba a ir a Francia, iba a empezar mi negocio, iba a hacer. Y este año yo tenía tantos planes y no sé qué, cuándo. Y no se van a poder realizar. Los planes se pueden realizar, tal vez no en la fecha que tú querías, pero sí se pueden realizar. Yo tenía planes para mi crucero de este año y mi hijo, si Dios lo permite, va a casarse en agosto y tener todos esos planes que no van a suceder como él quiere. Querían tener una boda grandota y todas estas cosas, invita a todo el mundo a tirar, a tirar una boda grandota. Y ahora siguen consiguiendo mensajes que esto no se va a poder realizar y esto no se va a poder realizar y esto no se va a poder realizar. Y sabes qué, no es el fin del mundo. Es la modificación de planes y la modificación de la manera que pensamos, pero no es el fin del mundo todavía. Y una cosa que he estado aprendiendo en todo esto es que simplemente para que yo pueda tener éxito, voy a tener que hacer cosas que yo no quería hacer. Porque ya yo fui a la universidad, conseguí mi papelito, estuve ganando mucha plata, estuve haciendo lo que estaba haciendo y ya yo no puedo hacer ese trabajito. Y ya yo llegué a tanto que yo no puedo hacer esto y esto y esto. Cuando nosotros estamos pensando que no podemos hacer lo que hacíamos antes para llegar a donde estábamos, ahí es donde está el problema. Porque estamos conectando lo que logramos con lo que somos. Y ahora es tiempo de reinventarnos. Lo que tú eres no es lo que tú tienes. Quien eres no es lo que tienes en el banco. Y voy a seguir reiterando esto porque esa es la realidad. Ahora mismo, si hay una cosa como pasó en Grecia, donde los bancos cierran todo y no te dan tu plata, no te dan nada, si eso pasa. Eso no quiere decir que no eres la persona que eres. Eso simplemente quiere decir que el banco cerró y te robó tu plata. Eso es lo que quiere decir. Si tu jefe te botó del trabajo, eso no quiere decir que tú eres menos persona. Eso no quiere decir que tú perdiste. Eso no quiere decir que eres un perdedor. Eso no quiere decir eso. Lo que la gente piensa de ti, eso no quiere decir eso. Tú eres quien tienes que decidir quién tú eres. Y quién tú eres no es cuánto dinero tienes en el banco, no es lo que tú manejas, no es eso. Y eso es lo que quiero dejar claro. Que para mí fue algo que yo tenía que tener claro para sobrevivir todo eso y para tener la mentalidad de que voy por delante, voy a seguir luchando, voy a seguir trabajando, voy a seguir modificando mis planes de éxito. Y si A no funciona, voy a hacer B, y si B no funciona, voy a hacer C, y si C no funciona, reviso el A para ver cómo lo voy a volver a hacer. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Nosotros estamos acostumbrados a tener control de todo. Pero para tener el éxito real, no puedes controlarlo todo. Tienes que poder modificar tus pensamientos, modificar tus acciones, modificar eso para que modifique tus sentimientos. Eso es lo que quiero comunicarles a ustedes. Otra cosa que quiero que tengan claro es tus valores. ¿Qué es lo que tú valoras? Como en mi video en inglés, hice el ejemplo de que hay muchas personas que valoran el dinero. Y solo están enfocados en el dinero. Y si no tienen dinero, ellos no son nadie. Pero déjame decirte, si tú valoras la felicidad de tu familia, tú valoras la paz, tú valoras tu salud, tú valoras esas cosas, ¿qué es lo que sucede? Cuando tu cuenta de banco empieza a bajar, tú no vas a pensar, yo no hago esta clase de trabajo. Yo soy muy grande para hacer esto. Tú haces lo que tienes que hacer para meter más plata en tu banco, para ganar dinero. No te estoy diciendo que te venda tu cuerpo, porque yo no estoy vendiendo el mío, pero vas a hacer lo que tienes que hacer, porque tú quieres ver una sonrisa en tu familia, porque tú quieres que tu familia coma, porque tú quieres que tu familia sea feliz, porque tú quieres paz, porque tú quieres un techo donde vivir y pagar tu cuenta. Eso te ayuda a conseguir dinero, pero no a enfocarte en el dinero, a enfocarte en que hay cosas que tú valoras que son importantes para ti y vas a hacer hasta lo imposible para que lo que tú valoras funcione. Y ahí va a venir el dinero, ahí va a venir el éxito, ahí va a venir lo que tú quieres, ahí vas a poder lograr tus metas, porque estás enfocado, enfocada en lo que tú realmente valoras. Yo estaba en eso de encerrada, de que yo soy ingeniera de interfaz, yo soy life coach y motivadora. Ya esos, hay ciertos trabajos que ya yo no puedo hacer. No, ya yo trabajé mucho y estudié mucho para hacer eso. ¿De verdad? El que yo haga trabajos que no sean de mi categoría no significa que yo no sea la misma persona. Yo no soy ingeniera de interfaz, yo hago ingeniería de interfaz, yo no soy coach de vida, yo trabajo como coach de vida. Algo que no me pueden quitar que yo soy, es que yo soy mamá, yo soy una mujer, yo soy negra, yo soy hija de Dios, yo soy cariñosa, yo soy fuerte, yo tengo poder para luchar, yo soy una persona vencedora. Esas son las cosas que yo soy. Yo no soy mi cuenta de banco, yo no soy mi casa, yo no soy mi computadora, yo no soy mi carro, yo no soy lo que tú piensas de mí. Yo soy lo que yo decido ser. Repito, yo soy lo que yo decido ser. Tú eres lo que tú decides ser. No lo que los bochinchosos de tus vecinos dicen que tú eres. No lo que el banco dice que tú eres. No lo que el gobierno dice que tú eres. No lo que los republicanos y los demócratas dicen que tú eres. Tú decides eso. Y si no te gusta lo que ves en ti, cámbialo. Modifica tu manera de pensar para que puedas tomar acción. Cámbialo. Evalúa tus valores para que puedas enfocarte en qué metas necesitas lograr. Porque esto se trata de lograr metas, claro. Pero no puedes lograr metas si tus valores no están claros. no puedes lograr metas si tu mentalidad no es saludable. No puedes lograr metas si tienes depresión. No puedes lograr metas si estás culpando a todo el mundo de lo que te está pasando a ti. Claro, todos estamos en esta situación. Todos. Pero nadie te puede ayudar si tú no te ayudas y no llegas a tener tu mente saludable. Si no separas quién eres de lo que tienes, de lo que haces. Tienes que separar eso. Tienes que estar dispuesto, dispuesta a tomar riesgos, a cometer errores. Porque así vas a aprender. Eso lo he dicho antes. Lo he estado diciendo desde años. Yo aprendí. Sandra ha cometido tantos errores que le han ayudado a ella a convertirse en la mujer que es hoy. Esta semana tuve un ataque de pánico con todas las cosas que estaban pasando. tuve que modificar la manera en la cual estoy pensando. No permitas que a ti te pase un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, que el estrés te destruya, que quedes en el hospital porque toda la plata que no tienes la vas a gastar en cuentas de hospital. Me alegro que tengo seguro porque si no, a mí me tuvieron que poner morfina porque tenía tanto dolor. Pero ¿sabes qué? A la lucha, Sandra Graves, a la lucha. Y te estoy diciendo a ti, por favor, por favor, por favor, no permitas que tu mente te destruya, no permitas que tu mente te ahogue, no permitas que tus emociones te hundan, no lo permitas. Tú eres más fuerte de lo que tú piensas que eres, pero tienes que entender y separar lo que eres de lo que tienes. Y tú dices, Sandra, te estás repitiendo, no me estoy repitiendo, estoy recordándote a ti lo que eres. Y tú no eres tu título, tú no eres tu banco, tú no eres tu carro, tú no eres tu casa, tú no eres lo que la gente dice de ti. Por favor, comprende eso, comprende que un coach de vida, un coach de negocio, un coach te puede ayudar a identificar cuáles son los problemas mentales que tienes, y no estoy hablando de emociones y de terapia, no, un coach de vida te puede ayudar a identificar, ok, tengo todas estas cosas que quiero hacer, pero no sé cómo empezar, no sé qué hacer, todo eso te puede ayudar un coach, pero un coach no puede hacer el trabajo por ti, un coach no puede tomar acción por ti, un coach no te va a decir qué hacer, porque si te dice qué hacer, él se convierte en tu jefe, tú te conviertes en una persona inútil, un coach está ahí para ayudarte a transformarte a lo que piensas que eres y identificar lo que tú quieres ser, qué es lo que quieres hacer, la nueva persona en la cual tú te quieres convertir, eso es lo que va a ser un coach para ayudarte y quiero reiterar que si ustedes quieren que yo haga coaching con ustedes, yo le puedo dar una consulta gratis, pero mi coaching no es gratis, porque yo me valoro y yo tengo un precio para lo que yo hago, lo que sí lo hago es ayudar a las personas a identificar sus metas y identificar y identificar quién son, identificar la fuerza que tienen, separar lo que son de lo que tienen, de lo que lograron, de lo que fueron, eso es lo que yo ayudo a la gente a hacer, pero quiero que te lo tengas claro, nadie es responsable de tu éxito, nadie es responsable de tu éxito, tú eres responsable de tu éxito y cuando tú entiendas que tu éxito necesita una mentalidad saludable, tu éxito necesita que tomes responsabilidad de tus acciones, que seas accountable, creo que es responsable también la misma, la verdad, no sé cómo se dice en español, entonces vas a entender que no lo puedes controlar todo, no lo puedes controlar todo, eso fue tan difícil para mí, no lo puedo controlar todo y cuando hay algo que yo no puedo controlar, tengo que modificar mis metas, no significa que abandone mis metas, significa que tengo que modificar mis metas, porque si yo iba para la izquierda, aquí a la izquierda para mí, aquí a la izquierda, si yo iba para la izquierda, ok, entonces, ¿qué pasa? Oh, la izquierda tienen un bloqueo, no puedo entrar por allá, así es que tengo que doblar a la derecha para luego meterme en los caminitos y regresar a la izquierda, de todo, mi meta es estar en la izquierda, pero aquí hay un paso y somos como la hormiga, al menos tenemos que pensar como las hormigas, las hormigas, nosotros, yo me acuerdo cuando estaba chiquita, yo siempre le bloqueaba el paso a las hormigas porque me encantaba que yo le bloqueaba el paso a las hormigas y ellas empezaban otro nuevo paso para lograr sus metas y eso es lo que tenemos que hacer, nos están bloqueando por todos lados con esto de las enfermedades, con las protestas, con el mundo, todo eso, pero tenemos que reinventarnos y si lo que estabas haciendo antes que eras ingeniero, doctor, lo que sea que eras, emprendedor, motivador, lo que sea que eres, que estabas haciendo, no lo que sea que eres, lo que sea que estabas haciendo, mira, hasta yo misma me confundo con eso porque estamos tan acostumbrados a decir que yo soy coach, yo soy doctor, yo soy, yo soy, yo soy, pero tú no eres eso, eso es lo que tú haces, así es que si empezamos a pensar en qué más podemos hacer, podemos lograr lo que deseamos, así es que piensa en qué más, cuáles son las cosas que tú puedes hacer, así vas a poder enfrentar tu miedo porque el miedo no es el problema, todos vamos a tener miedo, especialmente con tantas locuras que están pasando ahora, pero la cosa no es el miedo, la cosa es enfrentar ese miedo y decir voy porque voy, esa puerta se me cerró, voy a abrir otra puerta, esa ventana se me cerró, voy a abrir otra ventana, tal vez la otra ventana no sea tan grande como la que yo tenía antes, pero voy a abrir otra ventana, si yo tengo que agarrar pico y pala para crear lo que yo necesito, entonces eso es lo que voy a hacer, antes era pincel, pluma, dibujaba, pintaba lo que quería o escribía lo que quería, pum, se hacía, ahora tengo que agarrar mi pala y me pico para abrirme puertas, para crear ventanas, para crear puertas, para destruir puertas que se me cerraron y abrirlas, y hay unas puertas que tal vez yo siga dándole pala y pico, pero no se van a abrir, entonces voy a tener que decir, ok Sandra, abre otra puerta, para que luego pueda date la vuelta y ver qué fue lo que el problema, por qué no pudiste entrar a esa puerta que se te cerró, pero no tiene nada que ver conmigo, yo no soy perdedora, porque las cosas no están funcionando, funcionando como yo quiero, yo soy triunfadora, con mucho dinero en el banco o con poco dinero en el banco, yo soy luchadora, con mucho dinero en el banco o con poco dinero en el banco, yo soy grandiosa con casa o sin casa, porque yo soy quien soy, yo soy una mujer fuerte, yo soy una mujer con determinación, yo soy una mujer que se enferma y sigue luchando, yo soy una mujer que tiene dolor en las rodillas y en la espalda y en la cabeza y todo eso, pero voy a, no voy a hacer que me pare y tú no debes de permitir que ni tus dolores ni este mundo ni las protestas ni esta enfermedad te pare, hay cosas que tú no puedes controlar, si te enfermas después de haber tomado tanta precaución, eso no lo puedes controlar, pero sí puedes controlar cómo estás pensando, cómo estás actuando, qué es lo que estás haciendo, cómo estás reaccionando con tu familia, cómo los estás llenando a ellos de amor o positivismo o negatividad y ira, eso es lo que tú puedes controlar, no puedes controlar lo demás, si quieres tener éxito, debes de tener la voluntad, el deseo de arriesgarte, arriesgarte a convertirte en algo nuevo, arriesgarte a transformar tus pensamientos, eso yo no lo hacía, ahora lo voy a hacer hasta que yo pueda hacer algo mejor, yo tuve que hacer eso, difícil, pero posible, yo lo tuve que hacer, así es que si no separas quién eres de lo que haces, tendrás problemas para entender cómo puedes lograr tus objetivos, si no separas quién eres de lo que haces, vas a tener problemas logrando tus objetivos, tus metas, tus sueños, ¿por qué? porque no vas a tener una mentalidad saludable, ¿por qué? porque no vas a tener emociones saludables, ¿por qué? porque vas a seguir teniendo problemas financieros, porque no estás dispuesto, no estás dispuesta a hacer lo que tienes que hacer para seguir adelante, así es que tú puedes lograr lo que quieres, no tienes que ser un fracasado, no eres un fracasado, no permitas que nadie te llame fracasada ni fracasado, no lo eres, pero sí tienes que cambiar tu manera de pensar para que tú puedas lograr las cosas que quieres lograr, tienes que identificar lo que tú valoras para que puedas identificar lo que desea tus metas, para que puedas separar lo que tienes en el banco, para que puedas separar lo que tú haces de lo que tú eres, eso es lo que vas a tener que hacer si quieres tener éxito, repito, está bien tener miedo, pero no está bien entregarte al miedo, nuestro mecanismo es automático, así es que cuando tenemos miedo, estamos buscando una forma de seguridad, una forma de que alguien nos diga, ok, tú tienes control de esto, hoy puedes tener control de algo y mañana pierdes ese control, pero lo que sí debes de mantener control es sobre quién eres, mantén control de quién eres y si no te gusta quién eres, cámbialo, lo puedes cambiar mientras tenga vida, mientras tú tengas vida, mientras yo tenga vida, podemos cambiar lo que sea, así es que vamos a seguir adelante, vamos a salir de esto, vamos a recordar que tenemos que separar lo que somos de lo que hacemos, de lo que dicen de nosotros, de lo que tenemos, para que podamos salir triunfadores de todo esto, así es que si te gustaría que yo fuera tu coach, comunícate conmigo al info arroba en vivo asocias punto com, la información va a estar en la descripción de este video, así es que te puedes comunicar conmigo y claro está, estoy dispuesta a darte una consulta gratis de 30 minutos, pero yo también tengo mi tarifa y voy a darte valor para lograr que tú evalúes lo que eres y qué es lo que quieres hacer, mi trabajo es de ayudarte a identificar quién eres, cuáles son tus fuerzas y atacar tus debilidades con tus fuerzas, aquí Sandra Graves despidiéndose, nos vemos muy pronto, hoy nada más quería hablar con ustedes sobre eso, voy a desconectar ahora, chao. y y y Abraham